Hola, mi nombre es Marcel Ventancor, trabajo en el Laboratorio de Biología Molecular Vegetal de la Facultad de Ciencias en la Universidad de la República. Desde hace algunos años atrás, he incursionado en el desarrollo de equipos que fueran útiles en nuestro laboratorio de investigación. Por ejemplo, en nuestros cuartos de cultivo vegetal, el crecimiento de hongos y otros microorganismos es un problema importante. Fue precisamente para contribuir a la limpieza de estos cuartos de cultivo que diseñamos y fabricamos junto a personal de la facultad, un equipo de desinfección ambiental basado en la luz ultravioleta del tipo C. Este tipo de equipos ya existía en el mercado. Nuestro aporte fue hacer un diseño de bajo costo y completamente abierto, dejándolo disponible a nivel internacional para que otras personas pudieran reproducirlo y mejorarlo. Sorpresivamente, cuando en 2020 se desencadenó la pandemia por COVID-19, nos llegaron múltiples consultas de otras partes del mundo para interesarse en este equipo. En nuestro país, esta experiencia nos sirvió para contribuir al desarrollo de un dispositivo junto a otras facultades de la Universidad de la República y empresas nacionales, que junto a ellos fabricamos un equipo destinado a la desinfección en situaciones de emergencia de mascarillas N95, también utilizando la luz ultravioleta del tipo C. Los invito a saber más sobre estos trabajos a través de estos códigos QR. Muchas gracias.